Bienvenidos queridos suscriptores de NotiFanáticos. Nicky Ham anuncia su ruptura con Sidney Moreau. El cantante puertorriqueño ha sorprendido a sus seguidores tras su separación un año después de que ambos se comprometieran en San Valentín. Los seguidores de Nicky Ham se han quedado en shock después de que el cantante anunciase en las últimas horas su ruptura sentimental con la que ha sido su novia durante estos últimos años, la modelo Sidney Moreau. El puertorriqueño lo ha comunicado en una de sus últimas entrevistas, emitida a través de la plataforma YouTube en el programa Mikey Baxter, donde pronunció la frase que hizo temblar a sus seguidores, No estamos juntos. No me gusta hablar de las personas cuando no están allí para defenderse y le tengo mucho amor y mucho respeto a mi expareja. Quedamos en buena tónica y respeto, simplemente no funcionó, continuó expresándose sobre su sorprendente ruptura. Además, el cantante de reggaeton fue tajante sobre una posible segunda oportunidad, cuando me voy, no vuelvo. Cuando yo termino algo ya es porque no hay nada. Pero igual mi respeto a ella, la quiero mucho, la amo mucho y es tremenda persona, tremenda muchacha, pero como pareja no dio y son muchas cosas de por medio, culturalmente hablando. Pero tenemos una bonita amistad, sentenció. La noticia llega justo un año después de que ambos anunciasen felices su compromiso, después de que el cantante le pidiese matrimonio en un día de San Valentín que parecía que nunca iban a olvidar. En este día de los enamorados, Nicky Han compartió una nueva instantánea, aunque apareció completamente solo y ya mosqueó a sus seguidores. No olvides suscribirte, darle like y compartir con tus amigos, tu canal notifanáticos.